muy buenas exploradores y exploradoras aquí parolino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top nos vamos a enfrentar en este caso a una karma bueno ya nos han visto así que si queréis tiráis algo pero vamos ya te digo que aquí poco vamos a rascar y bueno pues tenemos aquí a la típica que ya ha empezado diciendo cositas diciendo cositas no pasa nada y van y van quieres ir a top no sé si van quiere ir a top o quiere ir a no sé dónde va ese es el support pero aquí vamos contra el amor por lo menos a sacarle cositas vale está bien que empiece ya con esa vida está está bien está bien así que vamos a ver qué tal los de río no sé que se están fumando últimamente con ese meta a qué te refieres venga vamos vamos a enfrentarnos una karma top un enfrentamiento súper asqueroso para timo pero voy con una build bastante asquerosa yo también así que estamos aquí en una pelea a ver quién consigue dar más asco ahora yo voy con una build full tanque ella también entonces vamos a comprobar quién puede más si karma full tanque o timo full tanque ya os digo yo que en principio la ventaja la tiene ella porque yo soy un gañani y fallo todos los niños eso es ahí sí quiero darte un poquito vale no es por el daño sino por la vida que me voy subiendo cuando le pego gracias a las garras del inmortal vale ya que no es por hacerle daño que no es mi intención firmaría esta partida poder farmear tranquilamente porque lo bueno que tiene karma top contra timo es que tienes un ayuda un montón al gang al gang ay 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 karma ahí te he dado eh vale vale vamos a ir viendo ya os digo yo que luego se va a poner la cosa complicadilla eh o sea no nos confiemos que karma es un personaje eh a tener muy en cuenta en la top lane con timo lo que pasa es que ya os digo que yo no me voy a buildear como cualquier timo no me voy a buildear como los timos a los que ya quizás esté acostumbrada eso es vale escudete que tienen en la jungla una moomin vale que ha empezado por arriba así que no debería gankearme por qué fallo todos los minions sabéis por qué porque llevo una build que para las gitear es un desastre vale es que fijaros el daño que hago a los minions es prácticamente inexistente pero bueno él también tiene un last hit que es horrible él también tiene un last hit que es horrible vale no hay nadie en el bot están pingueando que no hay nadie vamos a mirar dónde está la mumu no me interesaría mucho que me gankease ahora y me matase vale eso le cura vale vale voy a tirar la poti si viene este igual podemos hacer algo contra él vale flash está bien yo estaba ahí por si acaso pero flash está bien venga ay dios no sé cómo he matado a eso la verdad vale si se gasta el mana también está bien para mí hay que gastarse la w para escaparse de su de su lacito muchas gracias por ese follow muchas gracias tío estoy aquí un poquito joder por dios bendito si hubiese el last hitado bien mira aquí viene la mumu me voy y ya está tranquilamente sin problema vale pues te puedes hacer el dragón si quieres está mumu en top igual pierde mucho tiempo ahí además eh adiós a mumu vale vamos a pillar esto voy a pillar el final del ingenio del primer ítem y estaremos bastante bien no parece ser muy buena no lo sé ahora mismo en early le ponemos bastante hasta arriba vale vale vía está jugando a farmear me parece bien él juega con teleport yo puedo tanquearme todo esto no lo sé vale vamos a meternos un poquito ahí hola vinios vale está bien he perdido mucha vida pero ya como vamos con guerras del inmortal y escudo de doran me voy a ir curando poquito a poco y aquí puede perder el bastante minion vamos a matar el gordete que está metiendo mucho daño a nuestros minions no 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 tío me falta daño me falta velocidad de ataque me falta todo es que casi tengo que darle cuatro autos para matarlo ah me ha roto el freeze un lucky life vale que se ha comprado reducción de enfriamiento y botas el que ella tenga las botas mejoradas y yo no es un problema eh ya os lo digo bien bien vienes a vi llevándose cositas ahora es imposible que yo la pueda matar vale imposible de todo grado porque de farolino porque es imposible que tú la puedas matar porque directamente como corre tanto directamente tirándome la tirándose la ulti y metiéndome la w que tiene que es el lacito ese que me pone con él se cura toda la vida y aparte que se puede escapar de mí cuando quiera como quiera hay que ayudar ahí por favor equipo esto es muerto eso es lo que os decía vale eso lo puede hacer cada vez que quiera precisamente por eso porque ella tiene botas y yo no así que cuando podamos nos las tenemos que comprar lo bueno es que ella prácticamente no le va a hacer daño a mi torre vale 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 está ultra over extendeada aquí podía haberle banqueado vi 30 veces no me voy a ir en realidad eh vale vale ahora sí me voy a ir no sé tío no sé os imagináis que yo hago eso venga vamos venga vamos necesitamos las botas en este caso estas han robado el varón vale me gusta el dragón me gusta me gusta vale esta tía está puseando mucho ahora mismo debe sacar bastante farm 45 a 51 no pues pensaba que me sacaría farm vale anyway mmm le voy a baitear ahora que flipas déjame baitearla primero nada se va vale está bien como la w como la q no me vale para nada voy a pillar la w vale se quiere hacer el heraldo está estupendo eso yo no voy a ir porque si voy ahí van a saber que se lo está haciendo así que si delia no se mueve vale nosotros tampoco joder macho es que es que te falta daño tanto de api como de ade con esta build eh pero bueno luego seremos útiles eh os lo prometo ya lo veréis mmm es una de esas partidas en las que me va a tocar sufrir ya os lo digo mmm eso es me va a tocar sufrir porque es una build muy de late y muy situacional en realidad vale es decir que vale para esto y osea para esta línea pero luego para que sea útil en late vamos a tener que adaptarla mucho me estoy haciendo mucha resistencia mágica porque la mumu y y esta tía tal pero venga ella con el escudo directamente mis setas no le hacen nada vale vale pero parece que pulsea así que está bien mmm vamos a poner esto aquí para que pueda entrar por línea no se si va a entrar por línea no me lo como a propósito ven aquí ven aquí pero tío ten paciencia nada tío mmm mmm yo soy bastante de tanky pero de magia no de no de AD no vale teleport de Irelia mmm mmm no lo veía yo mucho lo de entrar por detrás ahí la verdad no lo veía mucho vale venga venga ahí estamos bien 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 muchas gracias Aimo Kun por ese follow mmm mmm le saco bastante farm para hacer un hand counter está bien me voy ella no puede pulsear rápido eso es una ventaja que tenemos nosotros eeeeh vamos a pillar esto y subimos siempre vas a ser útil porque por tocar la moral totalmente ya lo harás en late una Q les quites media vida no que va no con esta build no les voy a quitar media vida con la Q pero voy a poder hacer bastante mmm eso es mmm 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 quiero que se pierda la plaquita ¿habéis entendido lo que he hecho ahí? ¿habéis entendido lo que he hecho ahí? ¿habéis entendido lo que he hecho ahí? ahí lo que he hecho ha sido como como se iba a llevar una plaquita ahí lo que he hecho ha sido alejarla ¿vale? obligarle a alejarse ¿vale? le ha obligado a alejarse para que para que no se llevase lorito mmm 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 vamos a empujarle fuerte porque karma tiene como os he dicho un last hit mucho peor que timo entonces si nosotros puseamos ella va a tener que utilizar sus habilidades para para despusear es lo que os digo ah lo que pasa es que ella tiene bastante vale a ver si se lleva algo ahí mmm mmm otra vez problemas de maná farolino y mi marido ha dejado de roncar vale mi equipo se está llevando cosas en otros lados creo bueno 3-7 vamos ni tan mal farolino si vas perdiendo ya me da igual me da igual confío en mi equipo oop si vuestra jungla no está viniendo a vuestra jungla a vuestra línea es porque está haciendo cosas en otros lados entonces no seáis trolls y le y le flameéis porque seguramente será porque él tiene un un plan de partida diferente ahí hay alguien está bien no puede que la mumu esté ahí puede que la mumu esté ahí puede que la mumu esté ahí ya está el escudo ya está el escudo era buen momento para entrar ahora ya está el escudo y la ulti esa seta buena ahí está era fácil ¿no? era fácil ¿no? llevaba ahora estendeada toda la vida lo malo es que mira lo que está pasando en otros lados venga va vamos a tocarles un poquito la cara a estos 4-0 3-1-3 ya me enfrentaré con eso más adelante ¿no? está bien a buenas horas mangas verdes no puedes con ella ni de broma Malphite venga va está bien mmm irelia irelia vale vamos a ir a ver ¿qué me puedo hacer con esto que me he comprado tío? ¿qué me puedo hacer con esto? esto ¿no? esto es un buen ítem ahhh debería mejorar las botas realmente pero bueno mmm botas mercuriales tienen mucho cc eso es cierto pero este es un knock-up esta no me preocupa mucho bueno si stun, 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 stun si unas botas mercuriales me haré si, 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 si por favor vale venga dale vale dale, no vale, está bien venga, vamos ¿podemos tirar aquí? no se yo, eh vale, está bien vale, nuestro equipo ha tirado una torreta así que está bien, no sé si nos hemos llevado el oro incluso, eh, igual no para ahí habría que hacer el heraldo sinceramente ya que ellos se van a hacer el dragón a ver si el real se lo marca ahí la idea era buena vámonos vamos a hacernos unas botas mercuriales por el tema del CC nada más, el que te levante luego te mete el slow con la ola así que dura menos sí casi se me cae la botella de agua madre mía el problema fundamental va a ser esa salla me va a costar mucho llegar hasta ella pero bueno podemos hacer cositas podemos hacer cositas, chicos podemos hacer cositas confiad en el viejo farolino me vienen todos van a hacerse esta torre tengo que tirar la torre de bot, creo el velo antes se hacía con el con el mismo hitel que al Zonia, ¿no? ahora ya no a ver si puedes defender eso tirachinas están yendo todos a por el real seguro y yo esto no sé seguro si no está si no está vale voy a hacer una cosa me voy a quedar por aquí que estoy casi seguro que no lo tienen guardeado y si veo aparecer a gente del equipo contrario en otras líneas les tiro el heraldo o de hecho puedo tirar el heraldo aunque no tengamos minions vale que recordemos que va a ferreado estoy muertísimo no tenía derecho a eso vale vale bueno si le pega un segundo golpe no le va a pegar un segundo golpe bueno anyway ha sido una mierda en realidad ha sido una mierda no esperaba que fueran a venir tan rápido no tiene no tiene plumas métete ahí métete ahí no tiene plumas ¿qué están haciendo, tío? hoy lo falla no tiene su ulti tío ahora os mata a todos con las plumas tengo que ir al top el humor negro es como las piernas algunos tienen algunos tienen y otros no para hoy no está bien eso vale creo que no merece la pena creo que te mata incluso, te diría no sé por dónde se te fue sinceramente es dragón pero hay una Irelia puseando el top chicos no sé qué deciros voy a poner una setita por ahí por el que dirán ¿no? no tengo flash así que tengo que andarme con muchísimo ojo vale, vale, vale han matado a la Mumu eso debería ser un dragón de gratis para nosotros debería ser un dragón de gratis vale, está bien un buen cegadito en un momento dado está bien vale, vale, vale la cosa se pone bastante de cara ahora la cosa se pone bastante de cara han muerto los dos dos de sus carries podríamos hacernos el dragón o el varón no lo sé la verdad igual sí sin Chaya yo creo que podríamos intentarlo desde luego madre mía el guardia intenso que tienen vale, vale la Mumu vale, vale hay que irse de aquí venga, vamos vamos bueno, lo han evitado es lo que querían seguramente lo han evitado pero bueno 0-2-8 estamos haciendo una partida super bastante interesante es lógico con esta build también os lo digo nos va a costar llevarnos muertes ya os dije que en esta partida no íbamos a hacer de hacer una Q y matarles a todos ese blue me vendría como anillito al dedo la verdad si me lo dejas vamos a poner por aquí unas poquitas setas es que estoy todo el rato un poquito así nuevo por estos lados gran canal farolín una pregunta algo noob si el 90% de las partidas se resuelven en la mid ¿por qué no tirar el largo en medio? porque no se resuelven el 90% de las partidas en la mid que yo sepa vamos a ver que legendario nos vamos a hacer que vamos a pillar esto vamos a pillar esto si vale una Irelia salvaje voy a pillar ese guardia ahí mi equipo está ahí que si si que si no pero hay que tener cuidado con Irelia creo que ahí podríamos matarla creo que se ha columpiado Irelia bueno 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 me tengo que ir de ahí sinceramente sin estar el real ahí era un poquito ¿no? vale tengo el blue tengo que ir paso a paso aquí tengo mucho miedo tengo mucho miedo si viene alguien todavía no no se lo han hecho estoy muerto el heraldo depende de muchos factores es mucho oro el que te sacas y antes del minuto 1-14 lo idóneo es tirarlo en la línea que realmente que coja más ventaja con ese oro estoy de acuerdo eso es un buen razonamiento en realidad ahora mi equipo ahí está trolleando otra vez no sé por qué se están empeñando en pelear 3 contra 4 o 3 contra 5 tenéis un tío muerto iros para atrás parmear tranquilamente salir de ahí salir de esas posiciones complicadas y esperaros a que llegue yo y ya está ahora cuando yo esté ya podemos intentar picks o lo que sea pero eso no tío eso no eso no no pasa nada estamos bien ahora con las setas jugamos mucho más tranquilos vale ahora necesitamos una frontlane aquí como un malfite o algo así que pueda hacer un engage en un momento dado ahí tienen un ward que me anula totalmente ahí puedes entrar malfite puedes entrar no vale le habéis dado vale 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 podemos matar a esta eso es y a esta también está bien ahora hay que tirar objetivos haceros eso y empujo esto está bien está bien ya saco yo la vifronlane está bien ahora es cuando mi hoy cuando mi demolish empieza a brillar tres segundos voy a darle un par de golpes y me voy suficiente ok gracias si no por la explicación si no es un teórico del lol que flipas vale vamos a empezar a hacer un poquito más de daño ¿os parece bien? vamos a empezar a hacer un poquito más de daño una triple y una torre ahora puedes carrear sí la verdad vale lo que necesito ahora es que mi equipo se junte y deje de hacer cosas raras como eso eso no tiene ningún sentido ¿vale? vamos a ir a por Irelias y ese tipo de cosas tenemos que esperar los siguientes objetivos la verdad por Dios bendito Irelia poseeando el top mi equipo haciendo cosas raras por ahí le van a regalar la torre no está bien menos mal que tengo a tirachinas tío menos mal que tengo a tirachinas y me voy y ahora sí tenéis que pusear vale ahí es cuando tenían que pelearse entre ellos ¿vale? cuando vienen a por mí entonces te peleas pero Iván se movió para intentar pillar a Irelia lo bueno es que si consigo que Amumu venga para acá estaremos súper bien porque Amumu es su iniciación ¿vale? o sea si Amumu se dedica a venir a por mí yo lo firmo y aquí les voy a llevar torre con eso vale en realidad esa labor que estoy haciendo está fenomenal y si se va a Karma yo me quedo aquí pero esto es lo que no puede ser eso no tiene sentido o sea les estoy dando ventaja y él no la aprovecha está bien vale Iván se va a una torre ahí pero realmente venga está bien ya me vienen me voy corriendo y ya está me vienen tres tenéis que posear ahí tío o haceros el varón también me vale también me vale el varón pero lo que Iván tiene que estar con ellos tío Iván tienes que estar con ellos por favor Iván júntate con ellos vámonos tengo 2000 de oro ahora sí vamos a vender esto y me voy a hacer esto vale vale está bien podemos entrarles podemos entrarles go 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 un poquito para atrás ha llegado la ¿esté muerto? sí está bien está bien no se había gastado todavía nada está bien está bien el real murió muy fácil tío no sé cómo murió tan fácil el real ¿no? o no o se acaba de morir ah no la que murió fácil fue B porque hizo de frontlane vale 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 si lo entiendo entonces se están haciendo el heraldo seguramente ¿no? o sea el varón nosotros vamos a por el dragón directamente chicos esa alma es fundamental ese dragón vale 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 ese teleporte es un poco precipitado quizás fuera 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 si no estoy yo no peleéis compañeros y si no estamos ni Máximo ni yo fuera de ahí fuera tío fuera eso coño les cuesta les cuesta venga vamos eso es super yolo tío están entrando no sé por qué estamos entrando nosotros tío no sé por qué estamos entrando nosotros tenemos que ir ahí no sé por qué estamos entrando nosotros en vez de entrar hay que esperar tío no tienen dragón así que cuidado ahora no tengo cegar nada tío está yendo tirachina se está yendo solo no sé muy bien el motivo fuera 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 aquí nada tío nada tienen el dragón y está siendo solo tío les ha regalado la partida les hemos regalado la partida literalmente a guardar el nacho tú solo tío eres mucho mejor que eso compañero fuera vamos a pelear vamos a pelear aquí chicos aquí vamos a pelear atrás vale esta torre se la van a hacer así que dejar que se la hagan y ya está tranquilamente limpiamos minions y ya está chicos limpiamos minions y ya está no podemos pelear esto está bien eso pero no vamos a entrar ahí necesitamos que se les pasen los buffos vale necesitamos que se les pasen los buffos abajo tengo yo o qué no vengáis todos por favor bendito tío no vengáis todos qué típico macho ay dios vamos a engajear aquí está bien podemos matar podemos matar vale 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 vamos a pusear vamos a pusear fuerte mmm no 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 necesitamos los minions chicos venga va se está curando venga vamos vamos está bien venga está bien está bien vamos vamos vámonos de aquí all the small things you seem use me vale vale está bien el focus ha sido un poco meh sí estoy de acuerdo yo lo que pasa es que ahí tengo que pegar a quien pueda no puedo no puedo estar pegando o sea no puedo ir a por un objetivo concreto porque tiene muchísimo cc entonces tengo que tengo que estar ahí eso es super troll tío por favor dejad de juntaros tío de verdad no me importa que tengan guardiada toda la jungla lo que quiero es que no os muráis vale y esto también ha sido super troll porque voy full build y acabo de perder una seta por algo que no me sirve para nada venga va no muráis hay un dragón elder en un minuto así que cuidado ahí máximo vale y vante necesitamos vale vamos a pelear somos 4 contra 5 vamos a pelear vamos a pelear go 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 ah no que está no está Iván 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 joder macho tiene que venir Malfite cuando venga Malfite peleamos del tirón peleamos del tirón si podéis pillar a alguien darle ya vale darle darle vale vamos a terminar la partida chicos vamos a terminar está bien está bien se ha llevado tirachinas a 2 de la teamfight y nos ha venido como anillito al dedo eso vale limpiamos minions y torre primero esta chicos primero la de arriba venga venga que vamos a ganar esta partida está jodida pero vamos a ganar yo de la torre a la torre eso es perfecto inhibidor terminamos terminamos dejamos historias vale perfecto chicos pues un partidón tío que ha sido muy trabajado y al final tomando buenas decisiones todo el equipo porque lo ha hecho todo el equipo realmente francamente bien se ha conseguido ganar hemos empezado con una build que en un principio no era muy útil para el equipo porque ya lo habéis visto que realmente me costaba porque aguantarle una karma en línea es muy complicado pero al final estábamos muy bien al final estábamos muy bien porque hemos hemos sido muy útiles para el equipo hemos muerto muy poquitas veces teníamos una build super tanky porque fijaros que tenemos el abrazo demoníaco el diandri esto para el control esto para el primer golpetazo esto de resistencia mágica y esto que hace que se curen menos que teniendo ellos una una de estas y una nami era muy importante que alguien lo tuviera vale y al final fijaros sin haberlo visto pero estamos ahí veis el daño o sea el daño de esta tía y el daño de todos los de mi equipo que han hecho mucho daño nosotros estamos ahí haciendo esa build un poquito diferente vale entonces recordad timo no siempre lo tenéis que buildear full daño no siempre os tenéis que buildear full ap estos ítems que han metido en el juego son súper útiles para timo y tenéis que utilizarlos vale porque te dan mucha ventaja y te dan partidas vale así que esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos